El día de hoy tengo la dicha enorme de recibir a quienes solicitaron una audiencia porque México obtuvo el primer lugar en un certamen de belleza muy peculiar porque es belleza con propósito y está aquí con nosotros la señorita Mismundo, mexicana, un orgullo nuestro por la belleza y por la dimensión social de lo que significan estos concursos, este certamen en particular. Está con nosotros la organizadora de este certamen a nivel mundial, la señora Morley, su hijo. Está quien promueve este certamen en México, Fernando Allende, su esposa, su hijo y Vanessa Ponce de León, nuestra belleza. No estamos peleados desde ningún punto de vista con la belleza. Podemos hacer cosas muy importantes sin dejar de admirar lo bello. Más cuando, como decía, hay una dimensión social, es un belleza con propósito. Me gustaría que Vanessa les explicara en qué consiste este certamen y cuál es su compromiso social porque es muy interesante. Hola a todos, pues soy Vanessa Ponce de León, soy Mismundo, es mi 18 y estamos aquí obviamente para honrar la belleza, pero la belleza con una causa, porque cualquiera de los dones que tengamos no sirve de nada si no los pones al servicio de los demás. Entonces yo estoy muy comprometida con México, me fui con un proyecto increíble para apoyar a la niñez indígena mexicana. Ganamos y aquí está Mismundo, la organización completa, para ayudarnos a crear un cambio duradero en México. Estamos aquí para ayudar a estas personas, para que ningún niño se quede sin estudiar y esperamos que este ejemplo que dejemos aquí en México lo puedan replicar alrededor del mundo. Entonces vamos a trabajar todo este año y esperen muchísimas sorpresas. Señor presidente, un orgullo y un honor estar aquí en este recinto tan importante que ha marcado la pauta, la historia de nuestro país, de nuestra patria, que amamos profundamente. Este es un día especial, un día histórico para nosotros, el pisar este recinto de la mano de la reina de la belleza con propósito de la primera mexicana en 68 años que gana el título de Mismundo y estar frente a usted con nuestro respeto, nuestra admiración, para decirle frente a frente que estamos para apoyarlo, para luchar por una causa noble, para luchar por nuestros niños, por nuestros envejecientes o cualquier persona que requiera de la ayuda, por promover las muchas bellezas que tiene nuestro país, por decirle al mundo quiénes somos realmente los mexicanos. Y el ejemplo es que tenemos aquí a la señora Julia Morley, que representa a 152 países, todas ellas con un propósito, con un propósito de ayuda a la comunidad. Julia, ¿podrías ser que te guste? Oh, Mr. Presidente, it's a great honor for me to meet you. Señor Presidente, it's a great honor for me to meet you. It's also, I'm very, very happy that Miss Mexico won Miss World. Y estoy muy feliz que la señorita Mexico ganó Miss World. She won on her project. Her project for Miss World is beauty with a purpose. Que su proyecto de belleza con propósito ganó. And many women from across the world bring their purpose, their projects to us. Y muchas mujeres que concursan en el certamen traen sus proyectos y los presentan a ellos. Miss World, her was the top five. And so we are bringing all the continents, all the winners, Asia, Africa, Europe, Caribbean, and all the different areas who are winning very, very lovely ladies doing the same thing want to support Mexico. Que van a traer todos los continentes de las chicas que ganaron de cada continente. A ellas venir a México a ayudar en la belleza con propósito que hicieron en sus países para aplicarlo acá y poder ayudar a Vanessa y al país de México. So with Miss World returning to Mexico for the first time yesterday, we had an incredible Mexican welcome. Very big hearts of the Mexicans. Que ayer tuvieron, llegaron a México por primera vez ella con su corona y su título y que tuvieron una bienvenida espectacular en el aeropuerto. Tuvieron una conferencia de prensa y que los mexicanos los han abrazado y los han tomado de la mano y que están felices de estar aquí. Que van a visitar los niños en el proyecto Navalí en Guanajuato. ¿Qué quiere ella? Poder enseñarle al mundo realmente quiénes son los mexicanos y enseñar todo lo bonito que tiene México y que lo que ella pueda hacer, que va a recaudar dinero y lo que ella, lo que ella pueda cooperar, que ahí está. Que ella quisiera visitar todos los lugares culturales importantes que usted sugiera para enseñarle al mundo esa parte que el turismo puede venir de todos los lugares y poder disfrutar y conocer de México, lo que usted considere que se debe enseñar de México. So this is just the beginning, it's the beginning of the year, que es el principio del año, que está excitada. New Mexican spirit that's going to all come together to say magnificent Mexico. Y que el voto de ella es los magníficos mexicanos. Sí, es. Señor Morley, muchas gracias. Bienvenida a México. En México, en efecto, nuestro país es poseedor de un patrimonio cultural espléndido, excepcional. México es de los países con más cultura en el mundo, con una diversidad cultural extraordinaria. Y muchas gracias por ayudar a difundir lo que es nuestro querido México. Muchas gracias. Siempre es bienvenida aquí con nosotros. Y nos vamos a poner de acuerdo para elaborar un plan con el propósito de proyectar a nuestro país en el mundo una imagen de lo que realmente somos. Un país con un pueblo bueno, un pueblo trabajador, un pueblo lleno de cultura, de arte. Y alegre, feliz. Y bueno, hablando de felicidad, muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias por visitarnos y por lo que haces. Sería importante, aunque ya nos estamos tardando. A veces nos dicen los especialistas que los videos deben de ser cortos. Pero bueno, en muy poco tiempo, además yo no hablo de corrido, yo siempre tardo mucho, consumo mucho tiempo. Pero sería muy conveniente que explicaras que tu proyecto tiene que ver con niños, mixtecos, de familias de jornaleros. A ver, explica eso. Les explico un poquito. El proyecto Navalí lleva ya cinco años trabajando en el estado de Guanajuato. Y a lo que nos dedicamos es a brindar educación, salud y nutrición a niños, hijos de familias jornaleras indígenas. Ellos llegan al estado de Guanajuato, a la pizca de Chile, y las familias traen aproximadamente, cada familia tiene cinco niños, seis niños. Y en lugar de que trabajen en los campos, nosotros los traemos a unos campamentos que ponemos al lado del camino, donde les damos dos comidas al día. Les damos atención médica, atención dental, atención psicológica a veces. Los llevamos al hospital si tienen alguna emergencia. Y otro problema es que muchos de ellos no tienen documentos que los registren como mexicanos. Entonces es difícil para ellos acceder a servicios de salud y educación. Entonces los apoyamos también en esa parte. Sí, es impresionante, ¿no? Extraordinario. Sí. O sea, porque este es el complemento. Es lo accesorio que termina siendo lo fundamental. Exacto. Es la belleza acompañada de la dimensión social, de la fraternidad, de la solidaridad, del humanismo. Bueno, pues felicidades. Muchas felicidades. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Que va a 25 países este año a hablar de México, que la están llevando por el mundo. Embajadora. Así es. Correcto. Muy bien. Yes.